Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. No se olvide de colocar la asistencia, por favor. La onda virtual. La tecnología de la investigación correcta para asistencia. El tema de la clase, le ponemos adquisición de conocimiento. Si me escuchan, ¿verdad? Y bueno, yo pensaría que sí. Sí, profe. Sí, pensaría que sí. Adquisición de conocimiento. Ya están poniendo presente, ¿verdad? Perfecto. Bien. Bueno, como les decía, este día lunes es día de clase teórica, ¿sí? Así que déjame abrir la presentación de Elía. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ah, muy bien. Clases. Vale. Ahí vamos. Ah, muy bien. Se puede ver, ¿verdad? Bueno, pensaría, pensaría que sí. Ya que no me dicen nada. Ok. A ver, estas lecturas que les coloco aquí son lecturas complementarias. Como te decía, no es una buena idea que exclusivamente mires la asignatura, es decir, estudies la asignatura siguiendo las presentaciones. Las presentaciones es del resumen, del resumen, del resumen, del súper resumen que se les proporciona aquí. Entonces, si quieres darle camino a esto, ¿verdad? Pues, estas lecturas son las recomendadas, ¿de acuerdo? Y todo esto está en el espacio de recursos de nuestro espacio de la aula. Bien. Entonces, formas de adquirir conocimiento. ¿Cómo crees que nosotros los seres humanos aprendemos? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Si yo te digo, esta es la manera en la cual nosotros adquirimos conocimiento. ¿Cómo aprendes tú? Investigando. Sí, pero todavía es una palabra muy grande, ¿no? ¿Voy a investigar? Sí, claro. Y de esa forma adquiero yo conocimiento, ahí hay una parte especial. A ver, vamos viendo. ¿Alguna otra idea de cómo adquieres tu conocimiento? Has hecho ya investigación tú, es decir, la respuesta de, no recuerdo quién me la dio, del Giancarlo, me parece, ¿no? Adquiero conocimiento investigando, ¿significa que ahora estás investigando en tus clases que has recibido hasta el momento presenciales y virtuales? ¿Significa que estás investigando? Dani, Michelle, Villa Real, dígame. Yo también creo que se adquiere conocimiento, o sea, viendo el mundo material que nos rodea a partir de la experiencia. Aquí hay dos cosas que me parecen súper interesantes de lo que tú mencionas, ¿no? Primero es ver el mundo, estar alrededor y experimentar con el mundo. ¿De acuerdo? ¿De ahí vas adquiriendo conocimiento? Sí, claro, por supuesto, ¿verdad? No fue suficiente que tu madre te diga, ten cuidado con la plancha que eso quema. Tuviste que llegar a poner el dedo y quemarte para decir, uy, sí, es verdad, esto quema y no me gustó. Es una forma de adquirir conocimiento. Bien, experimentando. Eso me suena súper bien. ¿Qué más? ¿De qué otra manera podrías tú adquirir conocimiento o adquieres tu conocimiento hasta el momento? ¿Qué más se te ocurre? Puede ser perfecto, la lectura. A ver, ¿quién está hablando? Luis Patricio. A ver, Luis Patricio, te escucho. ¿Podría ser mediante la enseñanza de los demás, de las demás personas? Sí, qué bueno. ¿La enseñanza de las demás personas podría aplicarse una enseñanza? Ya, correcto, sí. Es decir, fíjate, una persona que ha vivido otras experiencias distintas a la tuya, se pone frente a ti, ¿no es cierto? Pues si te empieza a transmitir, te empieza a hablar, te empieza a conversar de sus experiencias, sí, claro. Pero solo con eso tú no aprendes. Con eso estás recibiendo información. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Verdad? Hoy tengo ciertos minutitos más de experiencia que ustedes en este tema de la investigación. Y ahora, pues, me siento frente a la cámara o estoy en el aula de clase y, pues, les empiezo a conversar y hablar y usted va tomando notas, se le va a activar el cerebro. No necesariamente con eso vas a aprender. Sí, la transmisión de experiencia es buena. Eso es base de lo que es el alumno maestro que se ha empezado a hablar de todos los tiempos, ¿verdad? Pero el alumno como tal, solo por escuchar a su maestro, va a aprender. No. Necesita tomar eso que va escuchando de su maestro e irlo poniendo en práctica, ¿verdad? Y ahí se junta con la parte de experimentación que nos mencionaba Anil Michel antes. Jean Carlos Gavilanes, cuéntame. ¿Tal vez mediante lecturas o leyendas de algún tema en específico? Sí, exactamente. Fíjate, ese fue uno de los grandes avances de la humanidad. El instante en que se logró escribir lo que se va aprendiendo y esos escritos van pasando de mano en mano, se pudo ir trasladando esa información para que las personas de los tiempos la vayan aplicando. Sí, correcto, ¿verdad? Ahora, pues, tenemos videos, tenemos audios, tenemos papeles impresos, papeles en documentos en digital, ¿verdad? Ese fue un avance fundamental en la humanidad. En el instante en que ya tenías un órgano de escritura para transmitir la información, pues, esta puede pasar de generación en generación, ¿no? Porque si no, fíjate, antes de eso, todo estaba basado en experiencia. Las personas aprendían de los maestros, los maestros morían y, pues, quien quedaba con el conocimiento eran los estudiantes, quienes a su vez lo transmitían a nuevos estudiantes y así, pues, continuaba esto, ¿no? Pero eso es como ir jugando con el teléfono dañado. Tú recibes un mensaje y después lo transmites de otra manera, ¿verdad? El instante en que logramos describir y tener documentos descritos, ¿verdad? Que ya ir pasando de mano en mano, pues, fue un gran avance para lo que es el conocimiento, ¿no? ¿Alguna otra idea que tengan ustedes de cómo adquirir conocimiento? ¿Alguna otra idea que tengan ustedes de cómo adquirir conocimiento? Sí, ¿no? Tal vez. No, claro. Bien. Vamos, avancemos. Ok. ¿Cómo se adquiere información? Por tradición, lo que te decía antes, ¿verdad? Pues, los maestros aprendían una habilidad, estos buscaban una serie de estudiantes, los estudiantes veían y lo que hacía el maestro y, pues, y él lo que hacía es transmitir eso, pues, ellos tenían que ponerlos en práctica, pues, para veces que realmente manejan o no esa nueva destreza. ¿De acuerdo? Esta es la forma más sencilla, pero adolece de problemas, ¿verdad? Lo que te decía antes, ¿no? El teléfono dañado, ¿verdad? Pues, y también aquí hay postulados que no siempre son confirmados su validez. Fíjate que por casi cerca de 100 años en ciencia, 100 años en ciencia, que es bastante, se hablaba de que existía algo llamado como el flojisto, que, pues, es lo que acompaña a todas las sustancias, ¿no? Y que depende de la cantidad de flojisto, es, pues, los distintos estados de la materia, si es que se quema, no se quema, etcétera, si hay reacción o no hay reacción. Luego también por casi de 200 años en ciencia, bueno, 200 años de la humanidad, ya mismo le mejor hacía antes que en ciencia, pues, se buscaba la piedra filosofal, ¿de acuerdo? Ahí viene el problema, de que a veces tienes postulados que van siguiendo los estudiantes, ¿verdad? Y, pues, no son confirmados de su validez. Son realmente, o sea, realmente existía algo llamado flojisto, realmente existía algo llamado piedra filosofal. Entonces, esta es la parte que adolece de problemas, ¿no? Otra de las cosas interesantes de esta manera tradicional de transmitir la información es que no han sido comparados con otras propuestas. Es decir, tú aprendías del maestro A las destrezas de este maestro A y lo aplicabas, y, pues, difícilmente comparabas esas destrezas o esa información con lo que decía el maestro B, que se encontraba, pues, a mucha otra distancia. Y esto incluso te lo vas encontrando en la actualidad, cuando dicen, es que nosotros siempre hemos hecho así y así funciona. ¿Por qué no hacerlo de otra manera, digo yo? Imagínate, si tú te vas a un campo, ¿verdad? Y ves, por ejemplo, cómo hacen panela o cómo tienen alcohol, puntas, pues, dicen, no, es que siempre se ha hecho así. Sí, pero esto no se ha comparado con otra forma de hacerlo. No, 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 es que siempre se ha hecho así y así funciona. Dices, mmm, ahí viene un problema. Ahí viene un serio problema, ¿de acuerdo? Por lo general suelen ser desactualizados al no comparar esto con otras propuestas, ¿verdad? Lo que están haciendo otros maestros, pues, se quedan en las prácticas anteriores y están desactualizados, ¿no? Listo. Y no hay interés en buscar nueva información, ¿por qué? Porque siempre se ha hecho así, ¿de acuerdo? Entonces, una forma de obtener información, es la manera tradicional, ¿de acuerdo? Luego, ¿cómo más adquiero información? Puede ser por el tema de autoridad, ¿de acuerdo? La persona que se le reconoce un conocimiento superior. Digamos ustedes, sus profesores, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí ahora, tras las cámaras, antes en las aulas, decíamos, no, pues, que este señor se ha estudiado. No, claro, por supuesto. Entonces, él conoce más de lo que conozco yo. Entonces, voy a poder aprender de lo que él dice, ¿verdad? Y aquí se suman dos cosas. Primero, la especialización, que viene desde la parte académica. Y luego, la parte de experiencia. La parte de experiencia es tomar lo que vas aprendiendo y resolverlo. ¿Y qué digo resolverlo? Y colocarlo en acciones en las cuales tú apliques ese conocimiento. Es lo que les mencionaba la semana pasada, chicos. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes en las horas de trabajo autónomo y en las horas de PAE? En el PAE que tenemos programados en las asignaturas, es de experimentación, es de experiencia, de nuevo conocimiento, pero con tutoría y guía del profesor. Mientras que en la parte autónoma, pues, lo haces tú mismo. Solo así tú puedes decir que aprendes. Solo así tú puedes decir de qué haces, ¿de acuerdo? Es igual que en un videojuego, por ponerles otro ejemplo, ¿de acuerdo? Viendo jugar a otra persona, estás aprendiendo a jugar el videojuego. Sí, capaz que te da alguna pista, alguna, algo por ahí que capaz que te ayuda a solventar algún reto especial en el juego. Pero no es hasta que tú realmente tomas los controles, tomas el teclado y te pones a hacer lo que, a completar las misiones del videojuego, cuando puedes decir, oye, mira, ya aprendí, ya pude hacerlo, ¿de acuerdo? Siempre es importantísimo la especialización con el tema de experiencia, ¿de acuerdo? Aquí es una información súper rápida y direccionada. Aquí estoy en este instante transmitiendo conocimiento con ustedes tras la cámara y está enfocada específicamente a lo que quiero llegar, a lo que es el método científico, ¿verdad? Que es lo que la base, la piedra angular de nuestra asignatura, ¿no? Entonces, rápido, porque me estás escuchando hablar, vas cogiendo tus notas, ¿verdad? Y, pues, y está direccionada hacia el punto que yo quiero llegar, ¿de acuerdo? Pero, aquí hay un problema. El ser humano, es decir, yo, es decir, sus profesores, pues, tenemos susceptibilidad de errores, ¿de acuerdo? Y es por eso que demanda mucho de nuestro tiempo la preparación del material que se va a compartir. Pues, está leyendo constantemente otros autores para tratar de ser lo más precisos posibles. ¿Bien? Y también depende muchísimo del nivel de actualización, ¿no? No va a ser igual una persona, pues, que igual tiene las mismas credenciales académicas que otra persona, pero que se ha formado 20 años atrás. Dices, chuta, si no estuvo actualizándose o se quedó ahí mismo, pues, ya la información que me está transmitiendo puede encontrarse con problemas de, y que ya no está validada. Era cierta hace 20 años o hace 40 años, pero ahora ya hubieron nuevas teorías que la fueron modificando, ¿de acuerdo? ¿Cómo más adquiero yo información? Por intuición. Esto del simple presentimiento, el que tú creas, ¿no? Si tú digas, mmm, esto me da, me da la sensación de que esto es así, también puede ser válido el que seas intuitivo, ¿de acuerdo? El tener inteligencia intuitiva es una de las siete inteligencias que tenemos los seres humanos. Por lo general, nuestras madres son bastante intuitivas, más que nuestros padres, de decir, oye, es que yo sé que esto es así, ¿no es cierto? No me preguntes mucho por qué es así, pero es que yo tengo ese presentimiento, ¿de acuerdo? También puede ser una manera de que hay conocimiento. Y la intuición lo que nos empuja es a tomar decisiones, ¿sí? Y como te mencionaba, esto de la intuición es una de las siete inteligencias que tenemos los seres humanos y es súper espectacular el poder descubrir que todos tenemos esa intuición e irla, pues, haciéndole caso, ¿no? Haciéndole caso, ¿sí? El problema de esto es que tenemos alta probabilidad de error, ¿de acuerdo? Es otra manera de adquirir información. Alta probabilidad de error. Y en el ejemplo de la plancha que te ponía antes, ¿no? Mi mamá dice que la plancha quema. Pues yo tengo la intuición de que no, capaz que no quema mucho o le quema a ella porque no sabe cómo hacer las cosas. Así que yo voy a ver cómo hago para que no me queme. Tienes esa intuición, ¿no? Pero ya adquieres conocimiento cuando ya caes en cuenta que dices, uy, me equivoqué. ¿Me acuerdas? Es por eso que no solo puedes vivir de inteligencia intuitiva, sino pues esta debe estar en conjunto con todas las demás. Bien. ¿Cómo más adquiere información? Otra manera de adquirir información es la famosa prueba y error. ¿Ven? La famosísima prueba y error. Y esto está basado en la experiencia. A ver, hagamos, uy, nos equivocamos, veamos en qué nos equivocamos y tratemos de mejorar. Es decir, pues, partir de la experiencia y repetirlo hasta obtener las veces que sean necesarias, anotando, escribiendo los errores para ir aprendiendo de ellos. El aprendizaje basado en la experiencia, esto en el mundo académico, es decir, en el mundo en el que están ustedes. Es lo que se les recomienda hacer ejercicios. Para todas las asignaturas, ¿no es cierto? Mientras más ejercicios hagas, mucho mejor. Y una cosa súper importante es que tengas, si es que vas a hacer los ejemplos o si vas a hacer los problemas propuestos de un libro, de que te busques, primero eran las respuestas. De mis años eran las respuestas. Ahora ustedes ya tienen muchos solucionarios de los libros que compares lo que tú haces con la resolución correcta. Ahí estás aprendiendo por prueba y error, ¿de acuerdo? Verifique sucesos como un criterio de verdad. Es decir, tú planteas y dices, a ver, ¿será cierto que puedo obtener alcohol a partir de coco? O sea, pienso yo de que se puede obtener alcohol a partir de coco. Esa es una verdad. A ver, hagamos, hagamos, ¿no es cierto? Que obtenemos un coco y veamos cuál es la manera más rápida o más efectiva que yo tengo para obtener alcohol del coco. Fíjate. Y verificas, haces tus experimentos, tus ensayos y verificas a ver si es que esa verdad que tú pensabas cierta, pues es verdadera o no. Entonces, aquí esto está en hacer, evaluar y repetir. Estos criterios después se van a extrapolar a lo que se conoce como el famoso PHBA, que es uno de los elementos muy importantes y muy poderosos de utilizar en lo que es planificación estratégica. Planificar, hacer, verificar y actuar. ¿De acuerdo? Y la prueba y error empezó con esto. Bueno, haces, evalúas y repites hasta que te salga bien. Y vas haciendo esos pequeños cámaros, ¿no? El problema de esto es que puedes llegar a conclusiones poco válidas. ¿Sí? ¿Por qué? Por la comparación. ¿De acuerdo? Bueno, también depende mucho del espectro de ensayos que tú hayas seguido, que tú hayas utilizado, cuántas pruebas hiciste, cuántos cambios hiciste, no es que a la primera te salió. Es muy común en esta parte decir, fíjate, el hombre que inventó la bombilla hizo primero mil bombillas antes. Dices, wow, mil bombillas antes, qué increíble, ¿no? Y todos le salieron mal. Y la mil uno es la que le salió bien, etcétera. ¿Sí? Este puede transformarse en un método poco sistemático, ya que tienes pocas observaciones. Si quieres que el prueba y el error te funcione y te arroje la mayor cantidad de conclusiones posibles, tienes que ampliar mucho el número de experimentaciones. Y eso a veces se limita por el tiempo, se limita por los recursos, ¿no? ¿Qué no diéramos nosotros? Pues por darle más tiempo a las cosas, ¿no? A veces te limita el tiempo, te limita el recurso. Eso lo puede repetir todas las veces que tú consideres un ensayo para ver si es que va a ayudar. Entonces, cuando tienes pocas observaciones, el prueba y el error se transforma en un método poco sistemático. ¿Sí? Ya. Hay mucho al azar. Y, pues, suspende buscar otras opciones. Esto está unido con las dos anteriores, ¿no? Cuando te hablo de pocas observaciones, pues, si es que logras tener más observaciones, tratas de reducir el azar lo mínimo posible, ¿no? Que no haya nada mágico por ahí, ni nada oculto, sino todo debe estar lo más claro posible cuando haces estos experimentos. Pero es así como nosotros hemos aprendido, ¿ah? Con prueba y error. Todo este recorrido que estoy haciendo, desde la tradición, a la autoridad, a la intuición, y a lo que les acabo de decir, prueba y error, es un recorrido por nuestra humanidad, de cómo adquirimos conocimiento, ¿no? Y, pues, otra de las formas de cómo adquirir conocimiento es lo conocido como el razonamiento lógico, ¿sí? Que es de lo que nosotros estamos en la actualidad hablando. Es decir, cómo nosotros en la actualidad ahora, siglo XXI, adquirimos información con esto que se conoce como el razonamiento lógico, ¿de acuerdo? Es un procedimiento sistemático. ¿Qué significa esto de ser un procedimiento sistemático? Pues de que tiene su inicio y tiene su fin, ¿de acuerdo? Y que tienes pasos específicos concretos para, pues, ejecutarlo, ¿no? Entonces, aquí, fíjate, se te forman, se te juntan varios pilares para poder realizar razonamiento lógico. Te digo, esto es lo que hacemos en la actualidad todos los que nos dedicamos a la ciencia, ¿de acuerdo? Lo que haces tú. Lo que vas a hacer tú con el tema que elegiste para la metodología de la investigación. Hay que juntar sistemas formales de pensamiento. Se necesita tener facultades intelectuales, más experiencia personal para poder adquirir esto, ¿no? Para poder generar información, adquirir información siguiendo el razonamiento lógico. Entonces, es por eso que, si ustedes recuerdan un poco así rápidamente lo que vivimos la semana pasada, les dije, a ver, busquemos un tema que les apasione, que les guste, que ustedes se sientan súper conformes con esto, que a esto a ustedes les cause inquietud para poder hacer metodología de la investigación. Ahí estaba yo buscando en su experiencia personal. O sea, para que un tema te cause inquietud, digas, qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo será? Me gustaría profundizar más, es que has tenido una cierta experiencia. Y una cierta experiencia puede haber sido haber leído un artículo o haber visto una película o haber hecho esto antes de tu vida y que digas, oye, esto está interesante, ¿sí? Facultades intelectuales las tienes y lo que vamos a hacer es tratar de darle un sistema formal de pensamiento a esto del razonamiento lógico que vas a ir tú para hacer metodología de investigación, ¿ok? El éxito de todo esto, del razonamiento lógico, es saber identificar el problema. Y en esto es ustedes lo que ya empezamos a trabajar la semana pasada. Cuando les dije, a ver, chicos, vamos a... me van a hacer tres preguntas del tema de investigación que ustedes tienen, me van a hacer tres preguntas. Y estas preguntas las van a tener, primero, para que se resuelvan estas preguntas, tienen ustedes que colocar indicadores, así como hicimos con los cinco personas, me parece que hicimos la clase pasada. Esto te está ayudando a identificar el problema que tú quieres resolver. ¿Sí? Esto lo que está haciendo es ya darte ese sistema de pensamiento formal. En la ciencia que digas, a ver, ¿qué problema quiero yo resolver? ¿No es cierto? ¿O qué duda? ¿O qué dudas tengo yo de mi tema de investigación? Y pues, ¿y cómo lo voy a tratar de medir? Esto es tratar de empezar con lo que es identificar el problema. ¿Sí? Esas preguntas que ustedes escribieron la semana pasada, después de las lecturas que yo imagino que habrán logrado hacer en estos días, no todos los documentos que les pedí, sino capaz que hayan leído uno o dos. Después de las lecturas de esos documentos, capaz que requiere que te vuelvas a replantear tus preguntas, o que veas si es que las preguntas que tenías realmente, o están muy grandes, capaz que les quieras entrar un poco más. Bien, si es que este es el caso, mi recomendación es que no borres lo anterior, sino no borres las preguntas anteriores, sino de que las dejes ahí como una primera etapa y vuelvas a escribir preguntas nuevas. ¿De acuerdo? Ya después de haber leído. Porque lo primero que te dije es, a ver, chicos, ¿de qué quieres investigar? ¿Puedo hacer tal cosa? Genial. Hazme tres preguntas que quieras tú responder. Eso es darte ya un marco lógico, es irte colocando un sistema formal de pensamiento, ¿no? Haciendo uso de tus facultades intelectuales. Entonces tú dices, no fue fácil construir esas preguntas inicialmente, recuerdo lo que me decían el día miércoles anterior. Entonces tú dices, voy a leer, voy a buscar los autores, ¿verdad? Y pues voy a empezar a leer. A día de hoy habrás leído uno o dos papers con suerte. Capaz que hay personas que no han leído ninguno. Bueno, no pierdan la oportunidad de hacer chévere las cosas, ¿no? Entonces con esto lo que estamos haciendo es simplemente eso, identificar el problema. Esto es una de las cosas más interesantes, más importantes que un investigador tiene que hacer. Identificar el problema. La primera gran investigación que ustedes van a hacer en su vida es su tesis de grado. Entonces antes de buscar como locos un tema de tesis, ¿no es cierto? Porque ya llegará el momento en que tengan que buscar un tema de trabajo de titulación. Porque dicen, ya no le llames tesis, ya no es eso, sino llámale trabajo de titulación. Cuando tengas que buscar un trabajo de titulación, no te busques como loco. ¿Qué? Yo quiero un tema, a ver qué hago, no sé qué hacer. Empieza desde ahora. Empieza desde ahora a tratar de identificar qué problema es el que hay por ahí de esas materias que te van dando unas ideas de la cabeza y sobre eso ya vas trabajando. No esperas de llegar a octavo para empezar con tu trabajo de titulación. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que está identificado el problema de la investigación, vamos a tratar de darle una respuesta válida. Eso es súper importante. Ese es el ciclo, ¿no? Identificar el problema y darle una respuesta válida. Identificar el problema, darle una respuesta válida. Ay, perdón. Aquí se nos mezclan, ¿no es cierto? Dos cosas. Primero, el empirismo, que es la capacidad de observar. En este instante, esta capacidad de observar está traducida hacia la capacidad de leer. Sí, porque todas las investigaciones que hagamos, pues, son bibliográficas, ¿no? O sea, no estamos frente a un laboratorio, sino, pues, estamos en la virtualidad. Y en la virtualidad, pues, tenemos que hacer uso de toda la información que tenemos ahí en las redes. Entonces, para hacer este razonamiento lógico, para poder identificar el problema y buscarle una respuesta válida al mismo, hay que juntar dos cosas. Empirismo más racionalismo. ¿Sí? Estos no pueden ir solos. Es decir, no puede ser solo empirismo, no puede ser solo racionalismo. Tienes que ser las dos cosas. ¿Sí? Capacidad de observar, que ahora se está traduciendo en capacidad de leer y sintetizar, más la capacidad de pensar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Razonamiento lógico. El razonamiento tiene dos... El razonamiento lógico tiene dos partes. Lo conocido como razonamiento inductivo y lo conocido como razonamiento deductivo. El conocimiento... El razonamiento lógico tiene dos partes. Es el inductivo y el deductivo. ¿De acuerdo? El inductivo es usar la lógica. Es decir, empezar a generar teorías, empezar a generar ideas a partir de las observaciones. ¿Sí? Este razonamiento inductivo, ¿sí? Es lo que tú empezaste a hacer la semana pasada, cuando te pedí que escribas tres preguntas. Y te dije, a ver... ¿Quieres investigar sobre el tema A? Perfecto. Échale un poco de cabeza, ¿verdad? Y pues... Hazme tres preguntas con sus indicadores. Y aquí empezó el asunto de decir, a ver qué pregunto, qué hago, a ver qué... Es cierto que me interesa este tema, pero a ver cómo lo voy a hacer. Estamos partiendo a partir de las observaciones, de esas experiencias previas que has tenido tú sobre tu... Sobre tu trabajo, sobre tu tema. ¿De acuerdo? Mientras que el razonamiento deductivo está basado a partir del conocimiento existente. ¿Ok? Entonces, hice un primer proceso con ustedes de razonamiento inductivo, con sus temas, a pedirle las preguntas. Y luego les dije, bien, tenemos que aprovechar esas dores de trabajo autónomo que tenemos en el sílabo con ustedes. ¿Sí? Y van a buscar, ¿verdad? Autores, cinco documentos en español. Autores, cinco documentos en inglés, de acuerdo al que estén alrededor de tu tema. Los lees, colocas la bibliografía en Mendeley, y pues vas poniendo ahí, pues, en qué aportaría a las respuestas de tus preguntas de sus temas. Por tanto, estoy explorando, ¿sí? El conocimiento existente que hay al respecto de sus temas. ¿De acuerdo? O sea, ya hicimos dos componentes de esta parte del razonamiento lógico. Que es la forma en la cual nosotros vamos a adquirir información. Vamos a arrancar con la investigación. ¿Sí? Partimos de tus observaciones previas, de tu experiencia previa. De esos motivos que tú tenías con esa noticia de ese razonamiento inductivo. ¿De acuerdo? Y, pues, luego te dije, muy bien, ahora sí, dale, búscate cuatro autores, ¿qué digo? Diez documentos, cinco castellanos, cinco en inglés, a ver qué se ha avanzado, o qué está escrito, o qué están diciendo de esa parte que tú quieres investigar. ¿Verdad? Esto del razonamiento lógico conduce a este ciclo, que se le denomina método científico, en lo que está basada la ciencia actual. ¿De acuerdo? Entonces, todo empieza con una revisión del conocimiento actual. Es decir, qué es lo que en la actualidad conocemos al respecto de este tema. ¿De acuerdo? Por eso les decía, en la puerta de entrada para hacer esto del conocimiento actual, del levantamiento del conocimiento actual, Google Escolar, el Escolar Google, ¿verdad? Otra puerta de entrada para esto es el Google Patentes, ¿sí? Dos puertas de entrada, el Google Escolar y el Google Patente, ¿vale? Entonces, con esto tú estás mordiendo esta primera parte, con lo que te he pedido hacer desde la semana pasada hasta ahora, tú estás en esta partecita de aquí. Estás empezando a morder el, ay, perdón, el problema de investigación. Estás jugando, estás juntando todo lo que es razonamiento inductivo con razonamiento deductivo, ¿de acuerdo? Lavas la experiencia y estás empezando a leer, ¿sí? Luego haremos, diseñaremos las preguntas de tu estudio. Por eso te decía, ya escribiste tres preguntas. Si después de empezar a leer los documentos que te pedí que leas de tu tema, dices, oye, es como que esta pregunta está muy grande, como que la voy a centrar un poco más, te pido de que en el documento de Word que tú empezaste a hacer la semana pasada, no lo borres. Déjalo así. Deja ya las tres preguntas y ponle una fecha en tal caso. Estas preguntas las hice en tal fecha de junio. Ahora, 15 días más tarde, una semana más tarde, cambio mis preguntas. Esto es importante, ¿por qué? Porque así tú vas a ver cómo va evolucionando tu método científico, ¿no? Entonces, haremos también esto, preguntas de estudio, marcaremos hipótesis, haremos objetivos al respecto de cada uno de estos temas, de tus temas de investigación. Acuérdate que las clases de lunes son teóricas, mientras que las clases de miércoles son totalmente de aplicación, ¿verdad? Ahora, esta parte que está, y que te voy a pintar acá en azul, ¿verdad? Por donde aploma, donde estás, aquí está en azul. Esto es muy común para los trabajos de titulación. Esto es muy común para los trabajos de titulación, para las investigaciones, proyectos. Es decir, tú dices, ya tengo un problema de investigación, ya tengo planteadas mis preguntas, me lanzo, ¿verdad? Entonces, empiezo a hacer diseño, que para eso te sirve estadística 2, ¿verdad? Buscas las variables, qué plan de análisis tengo, cómo voy a empezar a recoger los datos, etcétera, ¿verdad? Esto es muy común en la parte experimental. Nosotros, porque estamos en la virtualidad totalmente, ¿verdad? Vamos a hacer como un pequeño saltito acá a la recolección de datos, que es de levantamiento del conocimiento actual, ¿verdad? Y vendremos acá a lo que es interpretación directamente, ¿sí? Pero, ya te digo, tarde o temprano, tú vas a llegar en la carrera a hacer el trabajo de titulación. De ley, ¿de acuerdo? Yo te animaría a que ya vayas pensando en tu trabajo de titulación desde ahora. Imagínate que el inicio de tu trabajo de titulación puede ser tranquilamente la investigación esta que colocamos la semana pasada, ¿o no? Pero recuerda este gráfico que te estoy poniendo aquí ahora, ¿no? Esto tienes que hacer en tu trabajo de titulación. Levantar el conocimiento actual, plantearte el problema de investigación, plantear preguntas, objetivos, y ya pues lanzarte a hacer los experimentos, ¿no? Nosotros ahora, ya te digo, por el tema de la virtualidad, por el tema de estar en casa, ¿no es cierto? De que todavía no estás en... ¿Dónde está el rojo? Que todavía no estás vacunado, etcétera. Todavía no volvemos a la universidad. Hacemos, pues, simplemente como un salto así, ¿no? Ya nos pasamos los resultados, conclusión, y al final haremos divulgación, ¿sí? Pero, pero, ya te digo, esta parte que está marcada en azul, pues es algo súper importante en ciencia. Entonces, todo conocimiento que haya seguido el método científico, tú puedes decirte que es un conocimiento generado con ciencia, ¿sí? Si tiene todo esto. Si algo le falta, ya no es ciencia, chicos. Ya deja de ser ciencia y pasa a ser creencia, ¿vale? Esto es súper importante. Investigar es hacer esto. Conocimiento actual, ver dónde está el conocimiento, ¿no es cierto? Plantear un problema de investigación, que es lo que vamos a hacer en estos días. Plantear unas preguntas de estudio, hacer objetivos de hipótesis, lo vamos a hacer también. Y entramos, pues, a leer. A leer y a redactar. A leer y a redactar. Toda nuestra investigación será bibliográfica, ¿vale? Y al final haremos difusión. Veamos si es que logramos publicar en algunas revistas sus trabajos. Sería espectacular que alguna revista les publique sus trabajos de investigación. ¿De acuerdo? Todo esto nace de razonamiento lógico, ¿no? De juntar estas cosas. Y se arma todo en lo conocido como método científico. ¿Vale? Bien. Si les nace alguna duda, estoy abierto, ¿no? Me levantan la manito y etcétera. Pero bueno, sigamos avanzando en esto. Bien. El razonamiento lógico. Ah, no, estoy lleno, estoy lleno de esto. Ah, ya, sí. Pique. Entonces, ya hablamos de que el razonamiento lógico, pues, tiene la parte inductiva, que es generar teorías a partir de las observaciones, ¿sí? Y la parte deductiva, ¿sí? Bien, entonces, para que vaya teniendo validez esta parte inductiva, tenemos que buscar la representatividad de las observaciones. O sea, esas observaciones, esos experimentos que yo hago, ¿realmente representan el fenómeno que estoy yo estudiando? ¿Sí o no? Esto es súper importante. ¿De acuerdo? Y cuando se hace la parte del razonamiento deductivo, cuando te pones a leer documentos, te pones a leer papers, te pones a leer lo publicado en castellano e inglés que te pedí que hagas, ¿verdad? Ahí vas a descubrir que, salvo las leyes naturales o ya las leyes probadas y superprobadas, todo el resto del conocimiento es provisional. Hasta que no se diga lo contrario. Es una de las máximas de la ciencia. Es decir, hasta el momento todo es veraz, ¿sí o no? Y eso es una de las cosas fabulosas que tiene la investigación. Es decir, pues tú tomas ese conocimiento que está publicado, ¿de acuerdo? No se lo toma como verdades absolutas, sino que siempre en el investigador tiene que estar una duda. Es decir, ¿será cierto esto que me están diciendo? Comprobémoslo. Repitámoslo. Pongamos a prueba esto que están diciendo otras personas. Y si realmente esto tiene su sentido, pues va a soportar todas las preguntas y las pruebas. Si no, esto se va a caer. Por eso la prueba y provisionalidad del conocimiento. Esto también, chicos, para que lo vayan entendiendo, esto de la provisionalidad del conocimiento, ¿sí? Cada vez que en las universidades europeas o en las universidades americanas se gradúa un nuevo PhD, significa que esa persona elevó la frontera del conocimiento un poquitito, porque eso del PhD es aumentar el conocimiento un poquitito. ¿A qué me refiero? Cuando un doctor lee su tesis, ¿verdad? Él expone un conocimiento que antes de él no había. O sea, que cuando él empezó su, ¿cómo es esto? Su estudio doctoral, no había ese conocimiento. Nadie lo había hecho. ¿Sólo él después de todo el tiempo que invirtió en su tesis? ¿No es cierto? En sí, en su lectura de tesis, sí, porque a nivel doctoral se le sigue llamando tesis. Aquí nomás en el tercer nivel le llaman trabajo de titulación. Pero bueno. Pero no significa de que ese conocimiento que aumentó en la persona que obtuvo el PhD ya es estático y dice, no, esto ya se quedó ahí. Les puedo asegurar que desde el año 2017 hasta ahora, en mi grupo de investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña, pues ya hubo otro graduado del programa de doctorado. Entonces, esa persona ya avanzó un poquito más el conocimiento de lo que lo hizo el doctorado precedente. ¿De acuerdo? Entonces, en esto no te olvides. Siempre existe una provisionalidad, provisionalidad del conocimiento. El conocimiento puede cambiar. Fíjate que, y esto te lo digo así clarísimo, a inicios de la pandemia, en marzo del 2020, pues decían, ok, ya sabemos dónde está el primer caso, ¿no es cierto?, del coronavirus, está acercado el cerco epidemiológico, ¿no es cierto?, están en observación las personas que tuvieron contacto con el caso cero, ¿sí? y no nos obligaban a utilizar mascarilla. Acuérdate que no era obligatoria las primeras semanas en salir y cuando sales de casa a utilizar la mascarilla, ¿verdad? Tuvieron que pasar 15 días o más para descubrir que la transmisión del COVID era ya comunitaria, que dijeron, uy, quédense en la casa, guárdense, no salgan y usen una mascarilla, ¿de acuerdo? Otra de las provisionalidades del conocimiento. Otra más. Cuando se aprobó la vacuna de Oxford-Astrasenac en su fase 3, decían de que la segunda dosis de la vacuna debe ser administrada 28 días. Ahora se está administrando la segunda dosis de la Oxford-Astrasenac entre 60 y 90 días. Fíjate, eso es provisionalidad del conocimiento, ¿por qué? Porque, fíjate, si lo vemos hacia atrás en el método científico, ¿no? El conocimiento actual era administrar la segunda dosis de Oxford cada 28 días. Pero claro, salieron las preguntas del estudio. Oye, ¿es posible prolongar la dosificación, no es cierto, de la segunda dosis de la Oxford más días? Porque así nosotros cubriremos más personas. Entonces dijeron, sí, chévere, probémoslo. Hagamos un diseño, hagamos un método, empecemos a recolectar datos de las personas que se están vacunando con Oxford-Astrasenac, empecemos a sacar resultados, ¿verdad? Interpretemos esos resultados, saquemos conclusiones y difundamos. Y ya te digo, esto se cerró así, en cuestión de seis meses más o menos, desde que se empezó administrar Oxford a nivel del mundo, y ahora para junio del 21 decimos, vale, tranquilidad. Estos resultados avalan que podemos prolongar la dosificación de la vacuna de AstraZeneca de 60 a 90 días, ¿sí? Entonces una cosa fue el estudio de fase 3, pero se hizo método científico y pues se cambió. Vuelvo a repetir, la provisionalidad del conocimiento. ¿De acuerdo? Esto es súper importante que un investigador lo tenga ahí, ¿de acuerdo? Lo tenga clarísimo. Todo lo que crees tú saber hasta el momento, si no se comprueba lo contrario, siguiendo el método científico, pues es provisional, ¿sí? Salvo lo que son leyes naturales, ¿no? Imagínate la ley de la gravedad, o sea, ya está tan probada y reprobada y reprobada que si tú sales por tu ventana y quieres caminar por el aire, te vas a caer. O sea, ya está. Esas son salvo leyes naturales, ¿no? Pero dentro del resto, chicos, el conocimiento es provisional. Hasta que llega un investigador, se plantea un nuevo problema de investigación y cambia y lo cambia y lo aumenta. ¿De acuerdo? Estamos. Esto es súper importante. O sea, esta es la clave de lo que es metodología y la investigación científica. Bien. Esto se conoce como el modelo poperiano, ¿sí? Es por este señor Popper. De ahí salió el nombre del modelo poperiano, que es clásico, ¿sí? Esto es como un auto de 1950, o como un rock and roll de 1970 o 1960. ¿De acuerdo? Clásico. O sea, todo lo que quien haga ciencia en la actualidad, ¿verdad? Te va a hablar del modelo poperiano. ¿Vale? El que es hipotético-deductivo para un descubrimiento científico, ¿sí? Entonces, parte es de lo que es una hipótesis general, ¿sí? El modelo poperiano parte de una hipótesis general, que esto sale de la lectura, del conocimiento actual. Dices, a ver, ¿será cierto que, como te mencionaba, el mejor ejemplo es la Oxford, ¿no? Y la diversificación que esta tiene. Ah, otra más, que decían, si te vacunas con la vacuna A, debes vacunarte con la vacuna A la segunda dosis, o viceversa, ¿no? Así estaban liberados los estudios de fase 3 a finales del año pasado. Pero dijeron, oye, por esto de la disponibilidad de vacunas, ¿qué tal si es que una persona se vacunó con la vacuna A y después, ya cuando le toca la segunda dosis, no hay la vacuna A, pero sí hay la vacuna B? ¿Puede mezclar estas vacunas? Ya van saliendo los estudios, que dicen que, a lo menos, han comparado Pfizer y Oxford. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que también, si tú lo ves al modelo poperiano con otros ojos, pues es similar al ciclo, ¿no es cierto?, de, pues, el método científico, ¿sí? Donde, mira, tienes juntas tu hipótesis con nuevos conocimientos, que es del estado del arte, que es el levantamiento del problema, y en base de juntar estos dos insumos, te pones a hacer predicciones, ¿verdad? Es decir, empiezas a plantearte tu nueva teoría, y es ahí donde, pues, te vas a pruebas de predictibilidad. Es decir, a ver, lo que yo estaba pensando es real, ¿qué datos lo avalan?, ¿qué datos no lo avalan? Yo pensaba que no puedo mezclar A y B en las vacunas, ¿no es cierto?, esta es mi prueba. Veamos, pues, si es que realmente es así, para eso necesito mis datos, ¿no? Y es ahí lo que sale, pues, el conocimiento consistente con la predicción. Tú decías, sí, sí puedo mezclar, o no, no puedo mezclar. Esto es en base de tus datos, y es ahí donde tienes nuevos conocimientos específicos. Que en el método científico es la difusión de información, ¿no es cierto?, que contribuye al estado actual del conocimiento. ¿Verdad? O el modelo poperiano que te dices, bueno, esta prueba no pasó a la prueba de predictibilidad, por tanto, el resultado no es consistente con la predicción, y esto ya rechazo a la hipótesis. ¿Sí? Esto debe ser ciencia, muchachos. Esto que les menciono, método científico, ¿verdad?, que está aquí ya marcado, y mira, con las líneas y tanta cosa. Conocimiento, pregunta, diseño, recolección, resultados, conclusiones, y así. ¿De acuerdo? Va igual que el método poperiano, ¿no? Todo empieza aquí, ¿no? Mira. Solo que deduces y haces esa prueba para ver, para comprobar o descartar la hipótesis que tú tienes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo avanza el conocimiento? Por refutación. Tú científico, ¿no es cierto?, le empiezas a refutar a otros científicos lo que ellos van haciendo, ¿de acuerdo? Le sometes a método científico y dices que ahí tú lanzas tus hipótesis, tus problemas de investigación, objetivos y tanta cosa. Y, pues, dices, mira, estos son tus datos. Me planteo otras preguntas al respecto de este tema, y, pues, veo que las conclusiones de las que tú llegaste no son adecuadas. ¿Qué pasa que te faltaron datos? Yo que sé. ¿De acuerdo? Avanza el conocimiento no por verificación. Es decir, no te vas a poder repetir los experimentos de otra persona, sino te planteas nuevas preguntas al respecto del tema. ¿Verdad? Y haces tus propios experimentos en función de esas teorías y ese estado del conocimiento. ¿Sí? El conocimiento es creíble mientras más resista los intentos a rechazarlo. El conocimiento es creíble mientras más resista los intentos a rechazarlo. ¿Sí? Y, pues, otra de las máximas es el conocimiento es provisional. Siempre llévate de eso, ¿no? Siempre llévate de eso. Y una de las cosas que debes tener tú claro, ahora que tú te dedicas a hacer ciencia, ¿de acuerdo? Pues, el conocimiento es provisional. ¿Sí? Hasta que se demuestre lo contrario. Y hay tanta gente que puede estar trabajando sobre lo mismo. Y, pues, esto es hacer ciencia. Fin. Dudas. Preguntas. Inquietudes. Sobre esta parte. Déjame poner esto aquí. Esto ya es motivo de otra clase. Dudas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones. No, pues, ¿qué es? Díbetes. Eso. Ya no tienen los charros ahí cantando. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran comentar? No, yo les pongo el menti, por si acaso se animen. Si no se animan por aquí, por la sala del Zoom, del Zoom, del Teams. Y pueden hacerlo por el menti, el mentiroso. Así nosotros adquirimos conocimiento. No con el mentiroso, sino. Planteando modelo científico, método científico y planteando el modelo poperiano. ¿De acuerdo? ¿Cuándo vas a hacer esto tú? Para tu trabajo de titulación. Camila, Lisbeth, Montenegro, Guachamín, dígame. Sí, tenía una pregunta. No me queda muy claro. ¿Qué son los indicadores? Porque no sabía cómo plantearlos. En el caso de las preguntas que hicimos en la anterior clase. A ver, si quieres, compárteme pantalla, Camila. Y podemos trabajar sobre esto. Y tú me dices, mire, profe, pensaba esto. Y yo, pues, te puedo decir sí, sí, no, sí, no. Y te puedo ayudar a plantear tus indicadores. Y te parece una buena idea. Capaz que te ayuda. Haciéndote ayudo mejor que contándote lo que son los indicadores. ¿Qué opinas? Sí, hija, por favor, pero me permite compartir. Échale, échale. ¿Puedes o no puedes hacerlo? Sí. A ver, entonces a convertir, a compartir pantalla, Camila. Dale. Ingen, no me permite compartir. Me decías que sí. A ver, déjame ver. Ah, es que debo hacerte modeladora. Ah, muy bien. Ahí está. Listo, señora Camila. Dale, compártame, compártame pantalla. A ver, ¿qué tenías escrito de tus preguntas? Y qué es tus indicadores, ¿no? Ya, Ingen, yo primero cambié de tema. Entonces. ¿Cambiaste el tema? Sí. ¿Y cuándo me ibas a contar que cambiaste el tema? Ah, cuando termine de dar la clase. A ver, ya bien, ¿y por qué cambiaste el tema? Me parece bien. Sí, pero es que ya también había un compañero que hablaba sobre el tratamiento de las aguas. Entonces, preferí tomar otro tema. ¿Te encontraste más información del agave? Sí, es que principalmente vio como un reportaje y me llamó mucho la atención saber que están tratando de recuperar las actividades que tiene el agave. Entonces, quise enfocar más mi consulta, mi investigación ahí. Bueno, muy bien. ¿Qué preguntas te planteaste, Camila? Pues ya tenía otras preguntas. La primera es, ¿se puede elaborar alimentos a base del agave? ¿Cuáles son los beneficios que puede proporcionar el agave a la salud y a la tierra? ¿Y de qué manera se puede aprovechar cada parte del agave? Ya. ¿Se puede elaborar alimentos a base del agave? ¿Cómo cuáles? O sea, quieres hacer pasteles, quieres hacer una carne artificial a base del agave, o quieres hacer una grasa, una bebida alcohólica. Sí, principalmente en las bebidas alcohólicas, porque vi que se extraía la savia del agave para hacer tequila, cerveza, también se extraía para hacer miel. Entonces, no es todo el agave lo que se utiliza, Camila, sino que partes del agave se utilizan para hacer los alimentos. Ajá, pero también decía que la parte que ya se desechaba, también se podía utilizar como abono, que también tenía grandes beneficios para la tierra. Entonces, trataba de abarcar todo lo que eran las propiedades del agave y cómo los beneficios que tiene y cómo se puede hacer. Ajá, pues entonces, para ver si es que el agave te permite elaborar alimentos, un indicador sería una descripción del agave, de las partes del agave, y una descripción química de qué es cada una, ¿no? Es decir, a ver, el agave tiene, pues, o sea, si tiene fibra, ¿no es cierto? Esta fibra, ¿en qué me puede servir? El extracto del agave me permite fermentar. ¿Y por qué me permite fermentar? Ah, porque tiene azúcar, ¿verdad? Puedo hacer algo con las raíces del agave. ¿Me escuchaste? Entonces, yo pensaría que un indicador para saber si es que el agave te sirve o no para hacer alimentos es saber describirnos, ¿cierto? Cuáles son las partes del agave y químicamente hablar, hablar de qué es cada una de esas partes, ¿no? Eso te va a poder decir, ah, mira, esto va a servir para hacer alimentos o para hacer otras cosas. ¿Cuáles son los beneficios que puede proporcionar el agave a la salud y a la tierra? Y a la tierra. A ver, beneficios. Para hablar de los beneficios, Camila, esto sí tenemos que necesariamente compararle con algo, ¿no es cierto? Es decir, si yo obtengo fibra del agave, tendría que compararle con otra fibra para ver si es que esa fibra es, pues, beneficiosa para la salud, ¿verdad? Entonces, aquí los indicadores podrían ser comparar, ¿no es cierto?, los productos obtenidos del agave con otros, comparación, ¿no es cierto?, de los productos obtenidos del agave con otros productos similares, ¿no? Y ahí poder decir, ¿este es beneficioso o no es beneficioso? También el tema de beneficio hay que ver, hay que buscarle, ¿por qué es algo mejor que otro? O sea, imagínate, piensa en lo que tú vives día a día, ¿no? ¿Por qué cuando vas a hacer la compra al mercado, dices, no, pues, prefiero comprar el tomate A y no el tomate B, que me están vendiendo las vecinas, ¿no es cierto?, ¿qué beneficio me aporta el uno y el otro? Entonces, claro, tú estás comparando, y en base de qué comparas, del estado de madurez, comparas del precio, del tamaño, etcétera, de esas cosas, ¿no? Ahí tú puedes decir, mira, este, este, compré este de acá porque me dio más beneficio económico o visual o y etcétera, ¿no? ¿De qué manera se puede aprovechar cada parte del agave? Yo creo que esto sale de la, del indicador anterior, ¿no? Porque vas a describir químicamente las partes del agave. Entonces, de ahí te van a poder salir las ideas de cómo aprovechar cada una de esas partes. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, ya me quedaba más claro cómo. Muy bien. Más preguntas, chicos, chicas. Gracias, Camila, Lizbete. Gracias. No hay más preguntas, ni por el menti, ni aquí en la sala. Ya. Entonces, muchachos, seguimos en lo mismo que estábamos hasta la semana pasada. Es decir, busque usted las fuentes de consulta, ¿sí? Cinco castellanas, cinco en inglés. Utilice menti para gestionar la bibliografía. No páginas web, no páginas web, no páginas web, no páginas web, no páginas web. Ahora todo lo que salga en Google académico, ¿sí? Entonces, va a Google académico y pone ahí tal cosa. Todo lo que sean documentos publicados, ¿de acuerdo? No páginas web, no reportajes, no links de esas cosas. Se aceptan tesis de grado, tesis de maestría, sí. Pero, ya te digo, no páginas web, no páginas web, no páginas web. ¿Sí? Y, pues, en base de lo que vayan leyendo de estas lecturas que deben ir haciendo, por favor, vayan colocando un resumencito y siempre piensen en las preguntas que se hicieron ustedes al inicio. ¿Vale? Siempre piensen en eso. Entonces, diga, ¿en qué? Entonces, busca información que trate de responder esas preguntas, ¿de acuerdo? Si ves necesario que debes cambiar las preguntas que te hiciste, cámbialas. Apertura total para que las cambies, ¿de acuerdo? Pero no me borres las preguntas anteriores, sino deja las preguntas anteriores tal cual como están. Y, como es esto, las redactas de distinta manera las nuevas preguntas. Si ves necesario cambiar los indicadores, es decir, ¿qué me responde a una pregunta? ¿Verdad? Cuando tú haces una pregunta, pues, te dan una respuesta. ¿Cómo sabes si la pregunta tiene esa? ¿Cómo sabes si la respuesta que te proporciona me es adecuada para la pregunta? Porque la comparas con algo. Ese es un indicador. ¿De acuerdo? Yo me pregunto de qué sirve la raíz del agave. Pues, tengo que compararlo con algo para ver qué me dice a mí químicamente y qué es esa cosa y ver en qué la puedo ocupar, por tomar el ejemplo de la compañera anterior. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y como te explicaba, en la clase aquí estoy haciendo uso de la parte inductiva, que es tu experiencia previa, y de la parte deductiva, ¿verdad? Que es el que tú vayas contrastando tu experiencia previa. Es decir, esa inquietud que tienes por investigar versus las fuentes de información. Bien. ¿Más preguntas, por favor? Si ya tenemos preguntas, pues, lo podemos dejar ahí. Y ya les doy este tiempo, esta hora adicional, para que sigan, pues, trabajando cómodamente en su casita, ¿no? En sus trabajos de titulaciones, iba a decir, en los trabajos de investigación. ¿Estamos? Pensaría que sí. Pues, ya está. Ya está, chicos, ya lo tenemos. Ah, no, ya tenemos una manito levantada. Bueno, dígame, Daniel Alexander, Pachaca. Buenos días. Lo que pasa es que recién nomás como me agregaron la materia, entonces yo no le había dicho qué tema elegí. Ya, tranquilo, me lo dices del día miércoles. No pasa nada. Ya dije, pase bien. Más cosas. Bueno, pues, bueno, ya lo tenemos. Señoritas, señores, que tengan un gran día. Y nos vemos el día miércoles. Adiós. Adiós. Adiós.